¡Gracias! Σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας. Αξιότιμη Αξιότιμη Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδήμαρχε Αθλειτισμού και Πολιτισμού. Έχουν πληθεί και οι βουλευτές μας, η κυρία Γαψαλίδου y la que nos aseguró que hemos logrado la presencia y si estuvieron en la ciudad, estarán hoy en día con nosotros. Pero por lo menos de los propiedades en Athina, como también el presidente de la República, el presidente de la Atena, el presidente de la República, por lo menos de los problemas, por lo menos de los propiedades, hoy en día no están con nosotros. Y por lo menos, por lo menos, y una nueva edición es una paréntesis. Como se conoce, 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 se conoce, se conoce, se conoce, tiene una gran historia. Así, les pude valios para no nos daros en el mes de la tarde. El año 19. El año 1974, con los progresistas, con los adios, con los nombres, con los nombres, con los Níkos Pañalides, con los Níkos Pañalides, los Níkos Pañalides, el Níkos Pañalides, Hice los Saludios de la Ciudad Arcadera, para que seue un proyecto muy difícil, el artudio que es en la edición competencia ingresa al Ov y en la ciudad, la edición más en la ciudad, pero en el esmodio. Hice la edición para la edición, ya que igual, y es mucho tiempo, donde pensaron los hombres para los alivios, las salas, las escuelas, las escuelas, las escuelas, las escuelas, ping pong, tennis, el tronco, el carril técnico y, más tarde, el halbo. Este es el equipo que nos trató de elevar para elevar muy elevar el campo y, en este momento, el Zafirakis Náuzas tiene una relación en cada parte de nuestra tierra y no solo, pero y con el movimiento, con la Theatrical Oumada donde elevó más de 30 obras con las grandes errores. Las agonisticas como la handball, volley, bascet en el campo, en el entrenamiento, hay que perderse mucho. Aquí, puedo hacer mucho, pero la palabra es todo, es todo. Los campos, podemos tener los niños dentro de la casa, dentro de la casa, dentro de la casa, la cálido, las agonisticas nos siglos, las agonisticas, las agonisticas, las agonisticas, las agonisticas, las agonisticas, y para que no se acompañe en las simbúlias. Cápoca nos deberíamos de estar. Debemos, deberíamos de aprender, de aprender y de seguir, como hemos hecho. En una prueba, en una prueba y en una prueba de la mejora de la escena de la escena del Sillóguo, que, sobre la primera vez que el intendente tomó que con la segunda ley, queremos que con la segunda ley y con el 20 años de la llegada, con la Generalitat de la Junta de la Secretaría de la Constitución, y con el Departamento de la Universidad de la Secretaría de la Defensa de los Santos de la Leyda de la Leyda de la Fundación del Tributo de la Leyda de la Leyda de la Leyda de la Leyda de la Constitución. Quiero decir, que queremos que nos ayude a todos los propietarios que se quede en las tímidas. Aquí quiero decir, que hay muchos, muchos, muchos que nos acompañaron en el Sýlógo. Por lo que hay que decir, ahora te dijeron, ahora te dijeron, ahora te dijeron, ahora te dijeron, que no pueden hacer todo esto juntos. Y voy a mencionar algo que programas el Súlombo, que requiere mucho trabajo, pero creo que lo tendremos, por ejemplo, durante el Páscoa, después del Páscoa, para presentar todo el trabajo del Zafirakis, desde el Iduro hasta el Páscoa, hasta ahora, quizás en algún libro, quizás en algún libro, quizás en algún libro, quizás en algún libro, si el libro de la Universidad de México, Hoy, entonces, decidimos que tuvimos tres propietarios que se iniciaron y que se iniciaron las tímidas. Se iniciaron y se iniciaron las tímidas, pero hay que hacerse que los propietarios para trabajar en estas tímidas. Y esto es, para los vóleyos, el señor Semoniótis. Gracias por ver el señor Muglielis, el señor Muglielis no podía estar aquí con vosotros. Lo quería mucho, debido a un problema, un problema que lo hizo. Por lo tanto, agradezco mucho por el tiempo que lo hiciste. Y se siente muy bien que el señor Muglielis, el señor Muglielis, que podía estar en el equipo de voleibol. Y como el señor Muglielis y como el señor Muglielis. Gracias por ver 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 el señor Muglielis. Me Tesla. Gracias por ver el señor Muglielis. Es muy feliz. ¡Gracias! ¡Gracias ya! Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.